Vamos a otros temas del municipio de Juárez, vamos al municipio de García. Contrario a la versión de las autoridades del transporte, los problemas para usuarios de rutas camioneras en García, Nuevo León, siguen siendo los mismos. Son unos mentirosos. No pasan seguido, pasan cada dos horas. Son una mentira. Es igual, no se compone nada. Esto es lo que viven día con día en el municipio de García, los usuarios del transporte público. Y a pesar de que las autoridades de transporte en el estado aseguraron que el servicio había mejorado sustancialmente, estas imágenes dicen lo contrario. Largas filas, pocos camiones y unidades llenas siguen siendo el común denominador a pesar de la implementación del programa 3 de cada 3. Según el director de la Agencia Estatal del Transporte, las largas filas de usuarios prácticamente habían desaparecido, ya que el tiempo de espera ahora es de tan solo cuatro minutos. Sin embargo, al acudir la mañana de este lunes a este municipio, los habitantes desmienten esta situación. Casi dos horas. Sí, en vez de uno ya se le hizo tarde, tiene que tomar carro. Le sale a uno así en el día. ¿Pero ya no paró? No, no se ha arreglado nada, nada, nada. Los camiones, ¿cómo pasan llenos? Uno va colgando y en vez de uno le agarran hasta el brazo con las puertas. ¿Cuántos días tarde? No, hombre, un chorro, algún más de una hora. Desde las seis de la mañana. ¿Más de una hora? Más de una hora. A según decían que iba a pasar tres minutos cada vez un camión, pero pues no. Así que pasan cada hora. Todavía es igual, todavía sigues esperando los mismos camiones, igual, la misma ruta. Pasa más tarde, bien tarde o pasa bien, ya él nos va. ¿Tienen que seguir esperando? Sí, es igual, tenemos que esperar a veces hasta 40 minutos, una hora para que pase un camión. Aunque para la Agencia Estatal del Transporte el problema está prácticamente resuelto, o al menos así lo dieron a conocer en su discurso, lo cierto es que la realidad es otra. Los usuarios esperan que las autoridades cumplan y que los operativos sean permanentes y no solo por unos días. Juan César Martínez, Noticieros Televisa.